En este video vas a conocer todas las funciones del S-Pen del Samsung Galaxy S24 Ultra De verdad no te lo vayas a perder porque es una verdadera locura Y si te estás preguntando si encendí la lámpara que está atrás mío con el botoncito del S-Pen Estás en lo cierto Yo soy Tomás, esto es Cuspitec, tu canal de tecnología favorito y... Corre intro Y bien gente sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Donde vas a conocer todas las funciones del S-Pen del Samsung Galaxy S24 Ultra Menciono que es para el S24 Ultra pero también te debería servir para el S23 Ultra, S22 Ultra y la serie Galaxy Note Solamente que debes comprobar a ver si todas estas funciones están disponibles en tu teléfono y modelo en específico Me pasó algo muy raro con el S-Pen porque antes de probarlo no lo veía muy útil Pero cuando lo probé por primera vez en aquel S23 Ultra cambié completamente de opinión Porque lo vi como una verdadera herramienta de trabajo Es decir, podemos hacer firmas digitales, podemos hacer traducciones Y hasta como pudieron ver podemos controlar artefactos inteligentes del hogar La verdad que es una herramienta muy completa Y donde en este video vas a conocer todas las funciones de este pequeño lapicito inteligente de Samsung Comenzamos fuerte con este video porque esta función que te voy a mostrar te va a venir excelente para el trabajo Y es que podemos firmar digitalmente prácticamente cualquier documento Y es que está tan bien desarrollado el ecosistema de Samsung y nos brinda tantas herramientas útiles Que lo podemos hacer de una manera muy simple Y a continuación te voy a explicar como hacerlo Bien, para firmar documentos digitalmente con tu Samsung Galaxy S24 Ultra Lo vas a hacer de la siguiente manera Lo primero que necesitas es tener instalado Samsung Notes Si no lo tenés instalado te vas a dirigir a la Galaxy Store Vas a buscar Samsung Notes y te vas a descargar esta aplicación Una vez que ya la tenés instalada lo único que tenés que hacer es retirar el S Pen de tu Samsung Galaxy S24 Ultra Se te va a desplegar el menú de Air Command Le vas a hacer un clic y se te va a desplegar este menú Haces clic en donde dice crear nota Luego te vas a los tres puntitos de la parte superior derecha de la pantalla Luego a insertar Le decimos que queremos insertar un documento PDF Y acá vas a buscar el documento que querés firmar digitalmente En este caso yo lo tengo en la carpeta de descargas Y como ven aquí tengo mi documento Lo selecciono, le doy en realizado Y voy a hacer un poco de zoom en la sección donde tengo que firmar Como ven es esta zona de aquí En este apartado de aquí podemos elegir el trazo del que queremos usar Y el color que queremos firmar Simplemente cerramos Y ya podemos hacer nuestra firma De una manera muy sencilla Si querés guardar el archivo lo podés hacer de la siguiente manera Vas a ir a la parte superior derecha de la pantalla Los tres puntitos Luego le vas a dar en guardar archivo Y podés guardarlo en prácticamente cualquier tipo de formato Ya sea Microsoft Word o PDF Yo le voy a dar en archivo PDF Acá vas a elegir la carpeta en donde lo querés guardar En este caso descargas a un download Y le vas a dar en realizado Puedes colocarle el nombre que vos quieras Le vas a dar en guardar Y listo El documento ya quedó guardado con nuestra firma digital Ahora me voy a ir hacia mi administrador de archivos Le doy en mis archivos Luego descargas Y como ven aquí tengo mi archivo con mi firma digital Lo abro Y como pueden apreciar Ya tenemos el archivo firmado digitalmente De una manera muy simple Con el S Pen de nuestro Samsung Galaxy S24 Ultra El S Pen también trabaja como un pequeño control remoto Un comando a distancia Que nos permite hacer ciertas acciones e interacciones Dentro de distintas aplicaciones Y a continuación te vas a enterar de alguna de ellas Como bien mencionamos Al S Pen básicamente lo podemos usar como un comando a distancia Un pequeño control remoto Que podemos usar dentro de distintas aplicaciones Con ciertas funciones, gestos e interacciones Una de las funciones que trae el S Pen por defecto Es el lanzamiento de cámara rápida Básicamente si mantengo presionado el botón del S Pen Como ven a continuación me estará lanzando la aplicación de cámara Y para hacer ciertas interacciones dentro de la aplicación de cámara Vale aclarar que siempre debemos mantener presionado el botón del S Pen Para cambiar entre los distintos modos de la cámara Mantengo presionado y deslizo de izquierda a derecha O de derecha a izquierda Y puedo ir cambiando entre los distintos modos de la cámara Al igual que si mantengo presionado y deslizo hacia arriba Puedo cambiar entre la cámara frontal y también la cámara posterior Esto puede venir muy bien para selfies grupales Puede ser una excelente opción También puedo tomar fotografías Si hago un solo clic Como ven puedo tomar una fotografía Y si mantengo presionado el botón Puedo tomar una ráfaga de fotos Como ven ahí tomé 20 fotos También al S Pen lo podemos usar como un control multimedia Básicamente si me voy a cualquier aplicación Ya sea de música o de video Si presiono una vez puedo pausar o reproducir ese contenido Al igual que si deslizo de izquierda a derecha O de derecha a izquierda Puedo cambiar entre las distintas pistas Está muy copada esa característica Pero eso no es todo porque también podemos controlar el volumen Simplemente mantenemos presionado y hacemos un gesto hacia arriba Deslizamos hacia arriba y puedo ir manipulando el volumen Realmente es impresionante todo lo que puede hacer un simple lápiz Uno pensaría que lo único que puede hacer es escribir con él Pero realmente tiene una gran cantidad de funciones Y esto aplica también para algunas otras aplicaciones de Samsung En la que también tenemos algunas interacciones parecidas Fíjense que también puedo cambiar entre las distintas fotos que he tomado Dentro de la galería de fotos de Samsung Así que lo único que tenés que hacer es ir averiguando e interaccionando Con este S-Pen de tu S24 Ultra E ir conociendo tu dispositivo Como bien mencionábamos al principio del video Samsung tiene un ecosistema tan bien desarrollado Y nos da tanta libertad y herramientas para manipular el comportamiento del sistema Y de nuestro dispositivo Que podemos hacer locuras como por ejemplo controlar ciertos artefactos Que tengamos inteligentes dentro del hogar Con un botoncito tan simple que vamos a encontrar en el S-Pen del Samsung Galaxy S24 Ultra Es una verdadera locura Y a continuación te voy a explicar más o menos Cómo puedes configurar este pequeño botoncito del S-Pen De este lápiz inteligente Para que puedas controlar ciertos dispositivos inteligentes Que tengas dentro de tu hogar Bien, a continuación te voy a estar explicando Cómo controlar distintos artefactos inteligentes del hogar Básicamente domótica con nuestro S-Pen Vale aclarar que previamente ya debemos tener ciertos artefactos inteligentes Ya sea iluminación, etc, etc Configurados dentro del ecosistema de Samsung Quiere decir que deben estar configurados dentro de la aplicación de SmartThings Como ven yo tengo algunas lámparas inteligentes Que trabajan con Wi-Fi dentro de SmartThings Básicamente dentro del ecosistema de Samsung Una vez que ya tenemos esto configurado Lo siguiente que vamos a necesitar es Una aplicación llamada Godlock Que si no la tenés instalada La vas a descargar desde la Galaxy Store O sea la tienda de aplicaciones de Samsung Como ven es esta que está aquí La vas a descargar Y luego la vas a abrir Y una vez que estés dentro de la aplicación Te vas a dirigir al apartado de Live App Y vas a buscar un complemento llamado Routines Plus Como ven es este que está aquí Lo vas a descargar Luego lo vas a instalar Y luego vamos a acceder adentro de la aplicación Y una vez que estamos dentro de la aplicación Vamos a dirigirnos a la tercera opción Que se llama Control Arrow Keys with S Pen Luego vamos a dirigirnos aquí al lapicito de edición Y vamos a decirle que Tocando o presionando una sola vez El botón del S Pen Como ven aquí le vamos a dar en presionar Le vamos a dar en sí Esta segunda opción la vamos a eliminar Y vamos a decirle que Dentro de Smart Things No se encienda una determinada lámpara En este caso Yo le voy a decir que no se encienda esta lámpara de aquí Le vamos a dar en activar lámpara Y yo en este caso voy a deshabilitar estas dos opciones No quiero que la atenúe Ni que tampoco le cambie su color Y como ven ya lo tenemos configurado Vamos a ir hacia atrás Nuevamente hacia atrás Y le vamos a dar en guardar Luego vas a elegir un icono Puedes elegir el que vos quieras Yo voy a elegir este solcito de acá Voy a colocarle un color amarillo Y puedes cambiarle incluso el nombre Le vamos a dar en realizado Y ya está completamente configurado Y vamos a ir directamente a las pruebas Bien a continuación vamos a hacer la prueba Con el control de domótica Y de artefactos inteligentes del hogar Con el S Pen Si recuerdan Habíamos configurado dentro de la aplicación de Routines Plus Que con un solo clic Debería activarse la lámpara En este caso nosotros configuramos Esa lámpara que tengo de fondo Así que voy a hacer un pequeño clic en el S Pen Y como ven ahí se activó la lámpara Esto no solo lo vas a poder hacer Con iluminación inteligente del hogar Sino prácticamente con cualquier dispositivo Que tengas inteligente dentro de tu hogar En este caso yo también hice una rutina Para apagar esa misma lámpara Pero haciendo un doble clic en el S Pen Así que voy a hacer un doble clic Y como ven se apaga de manera automática Está muy copado todo lo que puede hacer Este pequeño lapicito del S24 Ultra Necesitas traducir ciertas palabritas muy pequeñitas Bueno con el S Pen del Samsung Galaxy S24 Lo vas a poder hacer No sé si en este momento Se está traduciendo algo en pantalla Pero a continuación te voy a estar mostrando Cómo hacer pequeñas traducciones Con el S Pen del S24 Ultra Bien a continuación te voy a estar explicando Cómo traducir pequeñas palabras Con el S Pen del S24 Ultra Lo vas a hacer de la siguiente manera Vas a hacer clic en el Air Command para que se despliegue el menú Y luego vas a seleccionar la opción de traducir Como ven aquí ya se activó Y ahora lo que vas a hacer simplemente es acercar el S Pen a la pantalla Y vas a dejar que escanee esa palabra que no entendés Y como ven te va a decir la traducción en tiempo real Fíjense que no hace falta que presione la pantalla Simplemente lo acerco más o menos a un centímetro o medio centímetro de la pantalla Y ya nos va a decir la traducción Y lo podés traducir prácticamente a cualquier idioma Y esta es una manera muy simple de traducir palabras muy cortitas Que no conocemos con el S Pen del S24 Ultra Tenés que hacer la lista del supermercado Tenés que anotar un número de teléfono O cualquier cosa Tenés que anotarla rápido Bueno con el S Pen de tu Samsung Galaxy S24 Ultra Lo vas a poder hacer de una manera muy simple Y a continuación te voy a explicar como hacerlo Bien como vas a hacer anotaciones rápidas con tu S Pen y tu Galaxy S24 Ultra Bueno de una manera muy sencilla Lo único que tenés que tener instalado previamente Es la aplicación de Samsung Notes Que si no la tenés instalada La vas a conseguir dentro de la tienda de aplicaciones de Samsung Que es la Galaxy Store Que es esta aplicación que está aquí Esta es la aplicación oficial de Samsung Notes Una vez que la tenés instalada Lo único que tenés que hacer es apagar la pantalla de tu dispositivo Luego vas a retirar el S Pen de su compartimiento Y de manera automática se va a activar estas notas rápidas Y acá vas a poder hacer todas las anotaciones que vos quieras En este caso voy a hacer las anotaciones de las compras que debo hacer Cebolla, tomate, voy a ponerle papas Y le voy a hacer una carita feliz Y le vamos a dar guardar en la parte superior derecha de la pantalla Y listo ¿Cómo vas a hacer para visualizar esta anotación? Bueno, vas a desbloquear tu dispositivo Vas a acceder al cajón de aplicaciones Y vas a buscar Samsung Notes Y dentro de la aplicación va a quedar guardada esa anotación rápida que hiciste Y de esta manera tan simple y sencilla Vas a poder hacer anotaciones rápidas Con tu S24 Ultra y con el S Pen Bien, lo siguiente que te voy a mostrar te va a venir muy bien también Para el trabajo y para el estudio Porque te voy a estar mostrando distintas formas de realizar capturas de pantalla Hasta incluso donde vas a poder dejar anotaciones de cosas importantes Y resaltar ciertas palabras claves Esto te puede venir, como te digo, muy bien para el trabajo o la facultad Y a continuación te voy a explicar cómo hacerlo Bien, a continuación te voy a estar mostrando algunas funciones de captura de pantalla Muy copadas que podemos hacer con el S Pen de nuestro S24 Ultra Recuerda que todas estas funciones las vas a encontrar dentro del Air Command Que las vas a conseguir dentro de este apartado Esta bola flotante La seleccionas Se despliega el menú con todos los accesos directos Y acá vamos a seleccionar la primera opción que se llama Selección Inteligente Aquí podemos elegir entre una captura de pantalla rectangular Una de formato libre, una redondeada Y aquí tenemos unas opciones más En este caso yo para mi trabajo práctico por ejemplo Necesito este fragmento de aquí Así que simplemente lo selecciono Y fíjense que puedo guardar la captura de pantalla Y esto me ha encantado, es un detalle que me ha gustado muchísimo Esta captura la podemos anclar a la pantalla Fíjense que queda de forma flotante esta captura Y yo puedo seguir buscando aquí información Mientras tengo esta captura anclada a la pantalla Incluso puedo salir de la aplicación y como ven sigue anclada a la pantalla Esto puede venir muy bien como te digo para la facultad Incluso para el laburo también está excelente Bueno, otra función que vamos a encontrar también Vamos a desplegar el Air Command Y tenemos la opción de escribir en pantalla Esta función también me ha parecido muy copada para el laburo y la facultad Y básicamente lo que hace es realizar una captura de pantalla Pero nosotros dentro de esa captura de pantalla Podemos por ejemplo resaltar cierto contenido Fíjense por acá E incluso puedo cambiar el estilo del trazo E indicar y dejar anotaciones de ese contenido Por ejemplo aquí el grafeno Este es uno de los temas más importantes Como ven Puedo dejar anotaciones Y puedo directamente guardar esta anotación Ya con las anotaciones ya aplicadas en esa captura de pantalla Como ven aquí en la parte superior Hago un clic y ya tengo mi captura de pantalla lista Para enviarle a mis compañeros En el caso de que estemos haciendo un trabajo práctico Estas son un poco Algunas de las funciones que están muy copadas De capturas de pantalla con el Spendel S24 Ultra Y esto va a ser un poco una explicación integral De todas las funciones que vamos a encontrar Dentro del Air Command del S24 Ultra Es que básicamente esta bandeja donde vamos a encontrar Todas las funciones que trae el Spend Donde ahora te voy a estar enseñando Y mostrando que es lo que hace cada una de ellas Así que sin más dilación comencemos Bien, si te estás quedando chicato Y no podés ver cierto contenido No, mentira Si tenés algún problema de edición O necesitás ver un contenido con un poco más de aumento Y tal Tenemos básicamente dentro del Spendel S24 Ultra A una lupa pero de una manera muy sencilla Recuerden que todas estas funcionalidades Las vamos a encontrar dentro del Air Command Que es esta bolita que tenemos flotante Que si la presionamos Nos va a desplegar este menú Con todas estas funciones Nosotros vamos a seleccionar esta que se llama ampliar Y nos va a desplegar esta lupa Que podemos como ven Llevar por toda la pantalla Y en la parte superior derecha de la pantalla Tenemos la opción de cambiar Cuanto zoom queremos que aplique a esta lupa Y como ven aquí en esta tabla periódica Que los elementos están muy chiquititos Si yo acerco el Spend No hace falta que haga clic en la pantalla Simplemente lo acerco a unos medio centímetro De la pantalla Y de una manera muy sencilla Ya puedo visualizar de una manera más cómoda Los elementos de la tabla periódica Te pongo de ejemplo la tabla periódica Pero funciona desde cualquier pantalla Así que es una función muy copada Que también vamos a encontrar Con el Spend del S24 Ultra ¿Sos de esas personas que les gusta personalizar Su dispositivo y darle un estilo único y distintivo? Bueno, el Air Command Básicamente esta bandeja que contiene Todos los accesos directos del Spend También le vas a poder dar un estilo único Y a continuación te voy a decir como hacerlo Bien, para cambiar el comportamiento Y las visuales del Air Command Y de nuestro Spend Básicamente esta bandeja que contiene Todos estos accesos directos Lo que vas a necesitar es descargar nuevamente La aplicación de Godlock Si no la tenés instalada La vas a poder conseguir Dentro de la tienda de aplicaciones de Samsung La Galaxy Store La vas a descargar Luego la vas a abrir Y dentro de la aplicación Te vas a descargar Un complemento llamado Pentastic Que es este que está aquí Lo vas a descargar Luego lo vas a abrir Y dentro vamos a encontrar Una gran variedad de funciones Que nos van a permitir personalizar El Air Command Como ven aquí Lo primero que vamos a poder cambiar Son las visuales del Air Command Con muchos estilos Fíjense que tenemos este de aquí Un poco más Quizás más compacto Más sobrio Fíjense que ahora Tenemos todo ordenado De forma vertical Y como ven Cambia de color Cuando yo acerco el S Pen También tenemos otro Con un formato más circular Que personalmente Es el que más me gusta Y el más atractivo Visualmente Lo vamos a dar en usar Fíjense por aquí Desenfoca el fondo Y nos deja Una ruleta Con todas las funciones Del S Pen La verdad que se ve Muy copado Y también vamos a encontrar Uno retro Que es básicamente El que podríamos encontrar En los Galaxy Note De antaño También le damos En seleccionar Le damos en usar Y como ven Tenemos ahora Estas visuales Como los Galaxy Note De antaño Que también está Muy pero muy copado Vamos a volver a aplicar El que viene de serie Otra cosa que vamos a poder hacer Dentro de Pentastic Es cambiar el puntero No sé si se habrán dado cuenta Pero cuando acercamos El puntero A la pantalla Aparece este pequeño puntito Bueno Eso también lo podemos cambiar Es como si fuera Un cursor Que nos va diciendo Donde está ubicado Nuestro S Pen En la pantalla De nuestro dispositivo Bien Aquí tenemos Muchos estilos Fíjense que tenemos Este que es un poco Más básico Que parece un puntero De un mouse Tenemos un corazón Tenemos otro más divertido Como por ejemplo Un cocodrilo Un pajarito Este me encanta Personalmente Lo voy a seleccionar Podemos cambiar El tamaño Fíjense que ahí Nos aparece una previsualización Le voy a dar en usar Y ahora fíjense Que puedo personalizar El puntero De mi S Pen Está muy Pero muy copado Otra cosa Que vamos a poder personalizar Fíjense Todo lo que nos permite Samsung Es el sonido Al retirar El S Pen De nuestro dispositivo Por defecto Cuando retiramos El S Pen Fíjense Tenemos ese sonido Por defecto Y cuando lo retiro Tenemos ese sonido Por defecto Bueno Hasta el sonido Podemos modificar Fíjense que acá Tenemos una gran variedad Tenemos ese Tenemos este corazón Tenemos este Que se llama Croco Este que se llama Lisa Y este por aquí Que es Cookie Bueno Le voy a aplicar Este que se llama Corazón Le voy a dar un click Le voy a dar en usar Y ahora Cuando guarde Mi S Pen En mi S 24 Ultra Va a cambiar El sonido Al igual que si yo Lo retiro De su compartimiento También cambia de sonido Está muy Pero muy copado Si bajamos Un poquito más Vamos a encontrar Un acceso directo Muy copado También En este caso Yo lo configure Para que pueda hacer Una captura de pantalla Y pueda escribir Dentro de la pantalla Que funcione De la siguiente manera Vas a mantener Presionado El botón Del S Pen Y vas a hacer Un doble click En la pantalla Todo de forma simultánea Como ves Realiza una captura De pantalla Y yo dentro Puedo escribir Lo que yo quiera Pero como te estoy diciendo Lo puedes configurar Para lo que vos quieras En este caso Le puedo decir No sé Que abra La aplicación De calendario Y ahora Me voy a la pantalla De inicio Lo puedes hacer De todos modos Desde cualquier lugar Mantengo presionado El botón del S Pen Y le doy Un doble click A la pantalla Y como ven Me lanza La aplicación De calendario Y estas son Un poco de las cosas Que podemos hacer Dentro de la aplicación De Pentastic Para personalizar Algunos comportamientos Y las visuales De nuestro S Pen Y del Error Command Y bien gente Ya vamos cerrando El video Se nos está acabando El tiempo Se ha hecho bastante extenso Espero que les haya gustado Que les haya servido Que les haya sido De utilidad Que hayan podido aprender Algo nuevo Sobre el S Pen Del S24 Ultra Dejame acá abajo En los comentarios Si encontraste Las mayorías De estas funciones En generaciones anteriores Como el S23 Ultra S22 Ultra Y también La serie Galaxy Note No te olvides De suscribirte Al canal Compartir el video Con tus amigos Dar un me gusta Y comentar Acá abajo Lo que quieras Hay un 96% De mi público Que no está suscrito Al canal Y consume Mi contenido Así que Ojo que te tengo Vigilado No mentira Dale que no te cuesta Nada Así que Yo soy Tomás Te voy a estar dejando Todas mis redes sociales En pantalla Y ya sabes Donde nos vemos En un próximo video Chau